Conclusión es que no tenemos la más mínima idea del balance total de cuántos docentes, o más o menos, cuántos docentes se habrían acatado del paro. Mientras que el Ministerio de Educación dice que se acató en un 30%, en el SUTEP dicen que fue un 90%. Estamos todos confundidos. Vamos a cambiar ahora de tema. Esta tarde llegaron a Lima los restos de los ocho coreanos de un holandés que fallecieron luego que su helicóptero se estrellara con una montaña en el Cusco. Los cuerpos de los ciudadanos extranjeros fueron recibidos por el embajador de Corea del Sur en el país, Hikwon Park, en la sede de la Dirección de la Policía Aérea. El funcionario informó que autoridades de su gobierno enviarán a nuestro país un avión especial para repatriar el domingo a sus compatriotas. Indicó que para poder concretar el traslado será necesario completar una serie de procedimientos y trámites administrativos. Además mencionó que luego de la caída a tierra del helicóptero, familiares de los surcoreanos viajaron al Cusco para seguir de cerca las incidencias del accidente y gestionar la repatriación.